La Policía Nacional a través de las unidades de la seccional de tránsito y transporte en la onda Bio Río Hermitaño, la alizama en jurisdicción del municipio de Cimitarra, lograron la captura de un hombre que viajaba como pasajero en su vehículo de transporte público que cubría la ruta Medellín-Cúcuta. En su equipaje le fueron incautados 3.000 dosis de marihuana, las cuales venían ocultadas en paquetes envueltos en cinta. La Policía Nacional a través de las unidades de la seccional de tránsito y transporte en la vía onda Bio Río Hermitaño, la alizama, jurisdicción del municipio de Cimitarra, lograron la captura de un hombre que viajaba como pasajero en un vehículo de transporte público que cubría la ruta Medellín-Cúcuta. En el momento de practicarle un registro a su equipaje, le fueron incautadas un total de 3.000 dosis de marihuana, las cuales venían ocultas en paquetes envueltos en cinta. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de corte tráfico de estupefacientes. El coronel Gustavo Adolfo Martínez igualmente aseguró que en lo ocurrido del año han logrado la incautación de 2.000 millones de dosis de marihuana, 25.000 dosis de base de coca y 4.000 dosis de cocaína en la región. Asimismo, en lo corrido del año, hemos logrado la incautación de más de 2.000 millones de dosis de marihuana, 25.000 dosis de base de coca y 4.000 dosis de cocaína. Con estos importantes resultados, el Departamento de Policía Magdalena Medio demuestra su compromiso de mantener la tranquilidad de los habitantes de esta región, reitera la invitación a denunciar a través de las líneas de emergencia 123 de la línea antidrogas 167. Las autoridades reiteran la invitación a denunciar a través de la línea nacional antidrogas 167 o al número de emergencias 123. 1, 2, 3. 1, 2, 3.